Y quizás sabrás Que el dolor se unirá de mi corazón Pues ya sé cómo volver a empezar Voy a despegar sin tu espina en mi cuerpo Voy a caminar sin mirar hacia atrás ¡Gracias! 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 No hay amor, y nunca es un No vuelvas, mi padre voy a pedir No vuelvas más No quiero más No pienses, no quiero nada más No quiero hablar No quiero más No vuelvas, mi padre voy a pedir No vuelvas más No quiero nada más No pienses, no quiero nada más Ya no hay amor, y nunca es un No vuelvas, no te voy a perdonar